La ciudad de Niza en Francia. Niza es una ciudad a la que puedes llegar por avión. Es una ciudad que se encuentra junto al mar y puedes asistir a la playa. En la ciudad de Niza puedes tomar el metro, puedes tomar el ferry. Aquí se encuentra la imagen del metro de Niza. ¿Quién está en Niza el día de hoy? En Niza se encuentra hoy Eric, que llegó para estar estudiando allí por unos meses. Él ya tomó el metro de la ciudad de Niza para llegar a su apartamento y el día que llegó disfrutó de una rica cena. Comiéndose una pizza.